J-J-J-J-J-J-J-J-A-F Come on, come on Bailando la encontré y me miró Ahí fue que me solté y se me pegó La gata es caliente, mata con su flow Me daña la mente, la nota me subió Bailando la encontré y me miró Ahí fue el que me solté y se me pegó La gata es caliente, mata con su flow Me daña la mente, la nota me subió Llegó tu ídolo, tu caníbalo, ven a ver ese vuelo No sé que me estoy loca por pegarte a mi mamí Tú tienes vida, es el punto motiva Fue la hora que el maestro ha Si beso el pato, disimulo un poco el arrebato La luna te respeta pero yo no te regato Que tú me estás pichando de hace rato Es el teatro y vamos a romper el dos Esta noche será única desde que te vi, sentí la química Más así por tu condición física, lo que de ti me atrajo Pero nuestra madre toma el bajo De esta manera es que le damos hasta abajo Bailando la encontré y me miró Ahí fue el que me solté y se me pegó La gata es caliente, mata con su flow Me daña la mente, la nota me subió Bailando la encontré y me miró Ahí fue el que me solté y se me pegó La gata es caliente, mata con su flow Me daña la mente, la nota me subió Ella tiene una fórmula que nos deja locos El mago bien apretado que nos deja locos Lo mueve tan bien que nos deja locos Con el tan marcado que nos deja locos Andruzlo No estoy perdiendo, viéndote, moviéndote Oh, ya también son más las ganas de secuestrarte Quiero tocarte, comerte en mi cama, encadenarte Dominarte, darte, castigar Se me sigue meñando así, puede que me enloqueca Puede que me crezca, depende de lo que frega Deja todo tu combo de amiga pegada Y vámonos, perdámonos entre la oscuridad Con tan solo imaginarte gatejando por el suelo de mi cuarto Y voy usando todo tu ser de paz Y una parte de la, es que así me enfarto Contigo estaría toda la noche haciéndole y fumando Es flow Bailando la encontré Y me miró Ahí fue que me solté Y se me pegó La gata es caliente Mata con su flow Me daña la mente La nota me subió Bailando la encontré Y me miró Ahí fue que me solté Y se me pegó La gata es caliente Mata con su flow Me daña la mente La nota me subió Oh yeah Los reyes del perreo Haciendo música High class A cargo De Drexman Keco Music Mr. A, señores Perreología Esta es la ciencia Que estudia el perreo El científico Master Chris Tranquilos muchachos Que aquí están los profesores de esto Los profesores de esto Sonido Sonido Teo